Te escuchamos adelante. Muy bien, Carlitos, nosotros estamos en la residencia número uno porque el vicegobernador junto al ministro de Salud, Pereira, y a gente que tiene que ver con el oxígeno, que ahora nos va a explicar bien el vicegobernador, se han reunido para mejorar la calidad de salud en relación a diferentes hospitales de nuestra provincia. Cuéntenos un poquito en qué ha consistido esta reunión, vice, cómo le va, buen día. Buen día, querida, un gusto. Contentos, por supuesto, empezando la semana. Y bueno, ya habíamos tenido unas reuniones previas con Ricardo de Simone, que es uno de los integrantes de una mini pyme a nivel nacional que está radicada en Benvil, que ya nuestra provincia hizo una puesta de una planta extractora molecular, prestataria de oxígeno propio, que convierte el aire que tenemos normalmente en un oxígeno apto para, lógicamente, para casos de enfermedades donde se necesita este tipo de oxígeno, comúnmente, como se dice. Y bueno, con buen resultado. Así que, bueno, gracias a la predisposición que existe del Ministerio de Salud de la Nación, a nuestro ministerio, y por supuesto con la decisión política con el gobernador, se decidió, bueno, visitar hoy los dos hospitales más importantes que tenemos acá en la capital, que son provinciales, pero que están el Hospital de la Madre del Niño y el Vera Barros, a los efectos de hacer un estudio y un proyecto, y que también comprenden los departamentos de Arauco, del departamento Felipe Varela, el departamento Rosario Vera Peñalosa, a los efectos de que podamos cubrir a lo largo de toda la provincia esto que es tan vital para los pacientes que realmente necesitan esta provisión del oxígeno. Por otro lado, no solo significa un abaratamiento en el costo del oxígeno, sino también evitar lo tedioso que es el traslado. Y a veces, como en La Rioja tenemos una sola planta que convierte y vende, presta el oxígeno, con esto estaríamos solucionando en tiempo y forma para los hospitales distritales y también para los centros primarios de salud. En relación a este tema, bueno, y a las reuniones que ha tenido con el gobernador, me imagino que han aceptado de manera inmediata, van a empezar a trabajar ahora para toda esta teoría y ponerla en práctica, ¿no? Sí, efectivamente, en el día de hoy ya se comienza con la visita y también con el estudio del proyecto para su posterior evolución, que ya en este caso estaría pre-evaluado por el Ministerio de Salud Provincial y Nacional. Bueno, una muy buena noticia entonces para el sistema de salud y para la gente, la calidad de salud ahora que se le va a brindar a la gente. Totalmente, totalmente. Yo creo que esto significa un avance en la calidad de vida, en la prestación y por supuesto también una inversión por parte del Estado, que cuando hay cuestiones de vida y cuestiones, bueno, no tenemos que reparar una inversión de estas que yo creo que es mirar a una rioja de progreso, ¿no? Exactamente. Bueno, ya antes del final, usted sabe cómo soy, ¿no? ¿Sabe un poco? Sí, sí, la conozco. Sé que le gusta, sé que le gusta, bueno, reírse, reírse mucho. ¿A usted le gusta dar cualidades, por ejemplo? Sí, sí. Bueno, yo le voy a pedir que usted vea algo y me dé dos, dos cualidades de estos colores. ¿Cuáles serían? Muy bonitos, muy bonitos, muy bonitos y la verdad que quedan dos clásicos todavía. Mientras tanto, nosotros los felicitamos. Bueno, un descuido, es un descuido. Bonitos es una sola cualidad, falta otra, son dos. Bonitos y alegres hoy. Ah, bueno, ahora sí, dos, está bien. Hoy, hoy. ¿Y usted está bien? Yo también, yo, mientras son felices, lo demás también me hace feliz a mí. Gracias, viceconvención. Ahí está, la palabra del vice, bien lo tomo, ¿eh? No, no, pero bien, bien, bastante bien. Dos cualidades, bonitos y alegres, ahora, hay que ver qué pasa más adelante. En un ratito volvemos con más información, adelante ustedes.